¿Dónde está la gente de Oaxaca? 100% Oaxacaños ¿Ok? El saludo y el reconocimiento de parte del poder de la visita Para todos y queridos de ustedes Para toda nuestra gente de San Juan, de la Tepé De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades Así es que vamos a ganar el maldice ¡Vamos! ¡Vámonos con todo! ¡Vámonos con todo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!